Queremos llegar a los 10.000 suscriptores, por supuesto con tu apoyo lo vamos a lograr Así que a partir de este momento, suscríbete a mi canal de YouTube Miguel Usán, docencia en el siglo XXI En este nuevo video hablaremos brevemente de una periodización de la historia del Perú Vamos a hacer la periodización de la historia del Perú, pero de la época prehispánica Acá vamos a trabajar con dos divisiones, que son básicamente las principales Una división ha sido propuesta por un antropólogo, arqueólogo, historiador estadounidense El señor John Rowe ¿Qué nos dice la propuesta estadounidense? John Rowe fue el que quizá tuvo mayor trascendencia, el más popular por así decirlo Ahora también, aquí hay una propuesta de los peruanos Y eso lo hizo un arqueólogo, es el profesor Luis Guillermo Lumbreras Ayacuchano de la Universidad San Cristóbal de Huamanga Él es catedrático, fundó la primera facultad de ciencias sociales del país Vamos a poner aquí la división John Rowe por ejemplo, él dice La historia andina se inicia con la alfarería Alfarería La alfarería es el arte de hacer cerámica Quiere decir, hacer objetos con barro y arcilla Entonces, ¿qué concluimos? Que hay una prehistoria andina ¿Cómo la llamaríamos? Si en la cerámica inicia la historia andina ¿Cómo le llamarías a todo lo anterior? Pre-cerámica ¿Qué más dice? Dice que en los Andes ha existido tres grandes sociedades Y a esas tres grandes sociedades ¿Cómo le llama él? ¿O cómo lo denomina? Lo denomina con horizontes ¿Cuáles son? La primera A la que se pensaba que hasta hace 40 años era la madre de todas Chavín Con horizonte temprano La segunda es Wari Con horizonte medio La tercera Incas Con horizonte tardío Chavín Fue inmensa Wari Fue un imperio Incas Ni qué decir El señor Rauw nos dice que entre ellas Han aparecido otras Pero que no tenían tanta influencia como las anteriores ¿Cómo los llamó él? Él los llamó intermedios Y si hay dos intermedios ¿Cómo los llamó? Al primero Lo llamó intermedio temprano Y al segundo Intermedio tardío Entonces Para el señor Rauw La historia andina se divide en horizontes E intermedios El señor Lumberas Él dice que la cerámica no es tan importante ¿Qué dice él? Las relaciones económicas sociales Él no le va a llamar precerámica Le llamará a esta época Lítico Y a la siguiente época Le va a llamar arcaico Hemos visto Pérez cerámico Por el lado de John Rauw Y por el lado de Lumberas Arcaico y lítico En vez de horizontes temprano Lumberas Acá lo va a llamar así Formativo Y aquí vamos a poner A la sociedad Que era considerada La madre de todas A Chavin El señor Lumberas No le llama intermedio ¿Cómo lo llama Lumberas? Lo llama así Primer desarrollo regional Y acá vamos a poner Algunas sociedades Moche Nazca Y Lima Solo son algunas Él no le llama Horizonte medio Entonces ¿Cómo lo va a llamar? Es el primer imperio De los Andes Le va a llamar Imperio Guari Acá En día de hoy También se dice Que hay dos imperios Uno es Guari Y ¿Cuál es el otro? El que está por Puno Bolivia Chile El Tiahuanaco Ahora Él no lo llama Intermedio Tardío Él le llama Estados Estos regionales Aquí están las culturas Que empiezan con Che Cultura Chimú Chachapoyas Chanchan Chinchas Etc Y El origen de Tardío Para Rou Era Incas Para Lumberas El Imperio Incaico O Imperio O Imperio Inca A ver repasemos Hay dos líneas de tiempo Hay dos líneas de tiempo La de Rou Y la de Lumberas Pregunta ¿Cuál es la línea de tiempo Que toma en cuenta Aspectos culturales? El de señor Rou ¿Quién toma en cuenta El desarrollo de las sociedades? Lumberas ¿Qué nos dice John Rou Nos dice que hay una prehistoria andina ¿Cómo lo llama él? A la prehistoria andina La precerámica ¿Cómo le llaman Lumberas A la prehistoria andina? Lítico Y arcaico Según John Rou La historia andina Se divide en qué Tres horizontes Y dos intermedios O sea Lo dividen Horizontes E intermedios ¿Qué horizontes son? Horizonte temprano O cultura chavín Horizonte medio O cultura huari O tiagonaco Horizonte tardío O cultura inca Intermedio temprano Cultura moche Nazca y Lima Y intermedio tardío Cultura chimú Chachapoyas Chanchan Chinchas Y por último Hay que tener en cuenta esto Una es visión culturalista Y la otra es visión materialista Tener muy en cuenta esto Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo Un saludo Un saludo Hay que tener en cuenta esto Tubú Un saludo Gracias.